Hey, hello, 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 my name is Daniel and welcome to our channel. En el día de hoy tendremos una entrega muy, muy especial. Queremos algo que nunca hemos hecho y es que precisamente le tendremos una sección de preguntas y respuestas de Summerwork. Muchas personas escribieron, muchas personas en los comentarios dejaron sus preguntas y pues daremos respuesta a esas preguntas en el video del día de hoy. Y más preámbulo entonces, let's do this. ¿Cómo obtengo a mis socios si quieres ir por mi propia cuenta? Bueno, Murillo, lo primero es que en mi caso yo no lo conseguí por mi propia cuenta. Siempre traté de mantenerme apegado a las normas y políticas e instrucciones que me daban las agencias. Yo de manera personal nunca hice el proceso, lo hizo mi empleador. Lo primero fue que nos dio un formulario que se me olvidó exactamente cómo se llama, que con ese formulario es que se solicita el Social Security. Yo muchas veces prefiero en este caso que ellos sean que lo hagan porque uno no sabe con el empleador que está trabajando o que va a tratar. Es posible que si usted lo haga, el empleador quizás no le agrade, quizás lo vea como que ok, por eso tenía que hacértelo yo o lo que sea. Entonces en ese sentido, no estoy diciendo que no lo hagas o que no se puede hacer de manera individual. No estoy diciendo eso, sino más bien que en mi caso yo lo haría de esa manera. Y si se puede hacer y si su empleador o usted sabe que no se va a poner guapo o porque usted lo haga de manera independiente, pues lo hace usted. Mundio08 y Jamie Philpo, ambos preguntan, Summer Camp, ¿cómo se desarrolla ese proceso? Bueno, mire, del Summer Camp he escuchado muy poco y sé poco honestamente. Sin embargo, he estado investigando hace un tiempo. Le pregunté a uno que fue mi estudiante y vi que estuvo en Estados Unidos este año participando como una especie de Summer, pero fue un tanto diferente. Sí, estuve investigando en la página j1.gov y ellos tienen un programa que es llamado Consular Camp específicamente. No el Summer Work, sino Consular Camp y es diferente. Difiere en que en este caso son tanto estudiantes como quizás hasta profesores con specialized skill que puedan estar básicamente interactuando con jóvenes norteamericanos. Uno de los requisitos principales es que tiene que tener un buen manejo del idioma inglés. Después recordé que conocí a una chica de Inglaterra que estaba participando en uno de estos programas, pero ella era experta en kayaking. ¿Saben? En kayaking. Y ella estaba participando con unos niños como instructora. Yo creo que posiblemente el programa que ella estaba haciendo con ellos era ese. Nunca me lo describió así de manera específica. Quien fue mi estudiante me dijo que fue un poquito distinto porque el programa en que él participó es un poquito como que más cerrado, es como especializado, son más cuidadosos con las personas que escogen. Y es básicamente compañías norteamericanas directamente que contactan con ellos. Conozco hacia plenitud cómo funciona este programa y cuáles son los diferentes beneficios, cuáles son los protocolos y demás. Pero creo que hay agencias que están promocionando estos programas, así que creo que deberían de investigar con ellos en este caso. Dice, estuve bien activo durante un semestre en la universidad. Eso fue hace casi dos años. ¿Qué tanto puede afectar eso en proceso realizado? Actualmente estoy muy activo en la universidad. Un poco más. Escucha un poco más. Si ya ahora mismo tienes, vamos a suponer, un periodo, estás en el segundo y para enero, mayo, salía el tercero. ¿Es posible? Es posible. Quizás no te afecte, pero quizás te pueda preguntar el consul. Uno no sabe. Volvo y reitero. No sabemos. Hay muchos casos que son muy específicos y que son muy subjetivos al consul. O sea, el consul puede fijarse y poder preguntarte. Uno de los requisitos principales es que tú puedas demostrar que eres estudiante de tiempo completo. Y si estuviste dos años fuera, es posible que eso lleve al consul a preguntar a él porque tú estuviste dos años fuera. Y eso puede dar pistas de que tú no eres estudiante de tiempo completo. Eso puede quizás complicarlo un poquito, pero no ponerlo imposible. Así que en mi caso, yo te recomendaría que si ya tendrías para la cita consul 3 a periodos, es posible de que obviamente no pase nada. Es posible que no. Es posible que no. Como siempre recomiendo, es bueno que tengas un buen argumento que le puedas presentar al consul en caso de que te haga esa pregunta. ¿Ok? Así que ya sabes. Te deseo éxito y ojalá que todo salga bien. Irene, buena pregunta. ¿Tener visa de turista afecta si me darán la de trabajo? No está fácil, Irene. Y esta es tu segunda pregunta. No podemos decir que esto es visa de trabajo. La visa J1 no son visas de trabajo. Aunque tú trabajes en Estados Unidos, no son visas de trabajo. Estas son visas para estudiantes, para intercambio. Así que no la veas como una visa de trabajo. Las visas de trabajo son distintas a esta. Aunque trabajes, no son visas de trabajo. Es lo primero. Y respecto a tu pregunta, pues no. Si te refieres a la visa J1, no es afectada. Son tipos de visas diferentes. Si tienes una visa de turista de 10 años, que todavía tiene 8 años de vigencia, puedes ir a aplicar al consulado. Y si te niegan a la J1, eso no afecta a tu visa de turista en lo absoluto para nada. Eso no afecta a una visa, a un tipo de visa. En este caso, negada a una negación de visa, no afecta a otra visa existente. Así que nada que verlo. De la misma manera y del mismo modo, si tienes una visa de turista y quieres ir al SOMOMOR, tienes que aplicar para una visa de J1 porque no es el mismo tipo de visa. Vuelvo y te reitero, son diferentes. Así que uno no afecta a la otra. Ahora bien, si es que usted hace un desabsurdo por allá, como decimos nosotros, algo inadecuado, y usted va al consulado, es posible que le cancelen tanto, le nieguen tanto la visa que usted está solicitando, como le cancelen la visa existente de turista. Pero eso ya si hay alguna violación, básicamente federal, o ya un caso de fuerza mayor, entonces pasaría un caso como eso de lo contrario. Tranquila que no. Irene Mora pregunta, ¿cuál es la mejor manera de guardar mi dinero? Mandándolo para acá, o sea, su país, asume, o conservándolo en un banco allá, allá hoy, en Estados Unidos, supongo. Y eso también pregunta, ¿cómo puedo ir enviando mi dinero desde allá, para que al momento de mi llegada, queden todas mis ganancias aquí? Hay un video, aquí está, en el cual yo hablo sobre la mejor manera de enviar tu dinero desde Estados Unidos hasta tu país. Las más recomendables y las que son menos costosas. Ahí ustedes van a ver cuáles son esos detalles. Ezequiel Bautista, saludos, tengo una duda. Ya estoy terminando mi carrera, pero fui aceptado en una agencia. Entonces, tengo la preocupación de que ya cuando vaya a buscar visa, me la nieguen, porque estoy dando ya los últimos cuatrimestres de mi carrera. Que eso influya a que me nieguen la visa. Deja un día en tema, no por las respuestas y por los videos tan interesantes que subas al canal. Muchas gracias, Ezequiel. Lo primero es, hermano, no es un requisito que usted tiene que ser un estudiante de segundo año o de tercer año para tener revisado. Hay personas que, dando sus últimas asignaturas, te han dado su visa. Entonces, si estás por el décimo y son doce, supongo entonces que cuando estés en el próximo, que sería enero o mayo, entonces estarías en el once de doce, te faltaría un cuatrimestre. Si tienes una buena cantidad de asignaturas para esa fecha y estás dando clases en unos cuantos días en la semana, pues no considero que eso pueda ser un riesgo para que tu visa sea negada. Si el consejo por alguna razón te hace una pregunta, es bueno que en las partes que tú consideras que puede haber un punto de incertidumbre, por ejemplo, ah, ¿por qué estás dando cuatro materias ahora? Entonces le respondas con la verdad, con un buen argumento que sustente tu realidad y que puedas conversar al consul de lo que le estás diciendo. Uno tiene que darle una cantidad de dinero a la agencia escogida y ya está el matrimonio de cosas ya como la visa, cosas que te pertenecen. Ese dinero tú no le das a la agencia, ¿para qué lo usas? O sea, entendí una parte donde decías que en qué gastan las agencias ese dinero. Bueno, interesante pregunta, mágica pregunta. A mí también me gustaría saber esa respuesta. Yo no la tengo. Yo no tengo agencias. Yo no sé específicamente en qué, pero estoy seguro que... ¿Cómo las agencias evalúan el nivel de idioma? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Lo primero es que evaluar un idioma es algo bastante complejo. Definitivamente creo que los exámenes que dan las agencias en lo absoluto no miren, no determinan cuál es tu nivel. Sino más bien que muchas veces para cumplir requisitos. Además, todas las agencias básicamente desean tener la mayor cantidad de estudiantes posibles. Al ser empresas de servicios, pues obviamente necesitan clientes. O sea, es como que un hotel, mientras más clientes van, mientras más personas hacen reservación, pues más productividad y más beneficios hay. De modo que en ese sentido se van a diseñar quizás exámenes que no sean para medir la calidad de ese parámetro que se está evaluando, que es el idioma. Que suene cruel, pero esa es la realidad y esa es la neta, como dicen en México. Por tal razón, ya las otras entrevistas que se van haciendo ya sí son un poquito más serias. Por ejemplo, con la de Sponsors, un poquito más selectiva y demás. Señoras y señores, esto ha sido todo en el día de hoy. Gracias por todas sus preguntas. Esté atento a cuando haya una nueva entrega de preguntas y respuestas del Summer. Esté pendiente al post. Para eso usted debe dar like, suscribirse y darle a la campanita para que cuando estemos haciendo cualquier tipo de post, entonces usted automáticamente reciba la notificación y pueda hacer su pregunta. El próximo video quizás no sea de preguntas y respuestas, será para una próxima, próxima, próxima. Tenemos otros proyectos por delante que resolver sobre el Summer Work y otros temas. Así que, muchas gracias por ver. Y tú sabes mi nombre es Daniel. Espero que tengas una buena idea. Bye, bye. Chau.